Hay muchas mujeres chapeadas, chapeadas Pero si les llueve se ponen chorreadas Igual que limones se ven si se bañan Pobrecitos hombres, cómo nos engañan Los monumentos se ven por las calles Pero de cerquita se ven los detalles Tienen cada truco de transformación De noche son rubias, de día torna sol ¿Qué vamos a hacer sin lajo de cesa? Tienen alteradas de pies a cabeza ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay salvación Vivir de ilusiones, pobre corazón Y abusadas chaparritas que a mí no me engañan Hoy en día la moda se ha vuelto una fiebre Y nos están dando el gato por liebre Dicen que se cortan el pelo a la france Casi estoy seguro que es por no peinarse Parecen escomas toditas tusadas Y las pobrecitas se ven retiomberadas Se ponen pestañas de cualquier color Y en vez de las cejas, rayas de carbón ¿Qué vamos a hacer sin lajo de cesa? Tienen alteradas de pies a cabeza ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay salvación Vivir de ilusiones, pobre corazón